Hola, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Carlos Alejandro López Álvarez, soy de la comuna de San Vicente, de la Cierta Región, y mi hijo me hizo este regalo, tirarme de aquí de... Para celebrar el día de tu cumpleaños. Así que, a matar los miedos aquí. Mira, que buen regalo, vaya a salir más grande. Vamos creciendo ahí en el camino, a medida que hay caídas son 56 metros, así que tenés harto tiempo para ir ahí aumentando tu fuerza, voluntad sobre todo. Ya. Así que tenés que ir con todo, ¿ya? Ok, gracias. Lo estoy grabando. Carlos, estamos listos. A la cuenta de... No, 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 eso, suéltalo, no, si eso es cuando estés abajo. Después que hayáis saltado, yo te voy a mandar eso, para que te podamos subir. Ya, Carlos, a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Suéltate vos. Vamos. 3, 2, 1, vamos. No, suéltate, no, suéltate. Ah. ¿Cachai como que se le soltó primero el elástico donde hizo la máquina? Sí. Pero... Pero bueno, es que se soltó el espalda y filete. ¿Cómo te fue? ¿Qué viste? No, la experiencia total. Sabes que se va, como uno va cayendo así, como que le falta el aire, pero es que hago una sensación. Súper rica, nadie, sí. La verdad que todo se tiene, es muy bueno. Eso es lo que más hay acá es aire, porque en el cajón uno viene a respirar aire puro, disfrutar, y ahí te falta el aire, y decís que está pasando, y ahí como que entras en razón de nuevo. Decís, Dios, salté en Benji, así que... Dios, salté en Benji, así que... Felicitaciones, fuiste valiente y saltaste casi a la segunda y media, pero saltaste al final, y eso es lo importante. No, vale, se quita todos los miedos. Gracias, Carlos, por venir a Bundoína, va a acelerar con nosotros. Ok, gracias, doctor.